Hola, ¿qué tal? Lo que quiero explicar esta vez tiene que ver con Lightroom, pero voy a empezar por Photoshop para que se vea más claro lo que viene luego, que de todas formas es un detalle, es muy poca cosa. Se trata de lo siguiente, yo en Photoshop cuando utilizo la herramienta recorte, dispongo de la casilla escudo, que más bien significa proteger u ocultar, pero bueno, dispongo de la casilla escudo para ocultar la parte de la imagen que queda fuera del recorte. Con esta casilla puedo cambiar el color y con este control deslizante puedo variar la opacidad del color, para cubrir la parte de fondo más o menos, según si quiero ver algo o poco, tener una referencia, no tener nada, bueno. A mí particularmente me gusta tenerlo con un color que no distraiga, en este caso gris, para que no contraste con el resto del fondo de Photoshop y al 100% para no ver nada de la imagen, porque de esta forma me concentro más en el recorte que es lo que me interesa. Muy bien, pues en el caso del Lightroom, tengo la herramienta recorte, que es muy cómoda de utilizar, pero aparentemente no tengo ningún control sobre la parte de la imagen que queda fuera del recorte, o yo por lo menos no lo veo por ninguna parte, aunque tampoco me hace falta, porque aquí vamos a parar al punto concomitante y álgido del vídeo. Si pulso dos veces la tecla L, paso al modo de luces apagadas, queda todo negro y yo puedo trabajar con el recorte sin que nada me distraiga. Cuando he terminado, pulso L otra vez, regreso al modo normal, acepto el recorte, lo que sea y ya está. Esto es lo mismo que ir al menú ventana y elegir luz de fondo apagada, aunque lo hago mediante el atajo de teclado L, que me es más rápido, ya que así pulso L dos veces, entro aquí, pulso L otra vez, salgo y ya está. Y simplemente era esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!